La piel es nuestra mejor tarjeta de presentación y cuidarla también está en nuestra mano. Valencia ha acogido el decimosegundo congreso de la Asociación Nacional de Enfermería Dermatológica. Además, esta semana hablamos también de cooperación, del trabajo que realizan dos enfermeras alicantinas voluntarias en la ONG Médicos Sin Fronteras. Bienvenidos a los informativos de CECOBATV. Sanitat indica que la tasa de gripe es la habitual en esta época del año, aunque han aumentado los casos de incidencia graves. El Departamento de Salud, la FEDE Valencia, celebra sus novenas jornadas científicas de enfermería con nuevos retos y cada vez más trabajos de investigación. Regala una matrona es el lema de dos profesionales valencianas que han puesto en marcha su propia empresa de matronas a domicilio. Laura y Elena son dos enfermeras alicantinas que hace unos años decidieron compartir sus conocimientos y habilidades con los más necesitados y se unieron a la ONG Médicos Sin Fronteras. Han trabajado en el terreno en países como Zambia, Uganda o Yemen y esto es lo que nos han contado. Personas como Laura o Elena son las que hacen que mantengamos viva la confianza en el ser humano. Ambas son enfermeras y también cooperantes. Hace unos años decidieron compartir sus habilidades con personas que las necesitan y decidieron unirse a Médicos Sin Fronteras. Durante este tiempo han podido ayudar a miles de personas en países como Zambia, Yemen, Uganda, Colombia o Etiopía. La mayoría de los sanitarios pues tenemos la, y en el caso de las enfermeras, la vocación de cuidar, de cuidar de los demás y ayudar a los demás. Ambas son alicantinas y son una parte de los 24 voluntarios de la Comunidad Valenciana y 267 de toda España, que durante el pasado año trabajaron con Médicos Sin Fronteras sobre el terreno. Siendo enfermeras es una profesión muy de estar siempre al cuidado de la gente que lo necesita. Se mezclaron ambas cosas, el decir, bueno, yo puedo colaborar, puedo con mi trabajo, digamos, hacer, pues eso, luchar y ayudar a personas que lo necesitan. Pero la realidad es que toda esta ayuda no se podría llevar a cabo sin las aportaciones de las personas que deciden colaborar con Médicos Sin Fronteras. Es por ello que la organización ha puesto en marcha una campaña bajo el lema Ser Humano, Salva Vidas. El mensaje es sencillo, la única cosa que puede salvar la vida de un ser humano es otro ser humano. El objetivo de la campaña tiene como tres centros, que es la malaria, la malnutrición y el conflicto de Siria. Y la idea con esta campaña es poder recopilar los suficientes fondos para poder salvar 100.000 vidas. Tanto Elena como Laura destacan la buena aceptación que tienen las misiones de Médicos Sin Fronteras entre la población autóctona al igual que la importancia de formar el personal local. La cara visible aquí somos los expatriados, los extranjeros, pero tú trabajas un equipo muy pequeño de personal expatriado extranjero y el resto es equipo nacional, médicos, enfermeras. Sin duda el mensaje que más cala para los cooperantes es que reciben mucho más de lo que dan. La relación con personas necesitadas que reciben esta ayuda altruista es algo que llevarán siempre con ellas. El próximo 30 de enero el Grupo de Cooperación al Desarrollo del Colegio de Enfermería de Alicante celebrará las cuartas jornadas de cooperación. Bajo el lema Salud para todos, actuar es crecer, se pretende hacer visible la situación en la que se encuentran los ámbitos sanitario, social y educativo de la sociedad. Las jornadas incluirán temas como a dónde nos lleva la situación de crisis, el impacto de la misma y los recortes en educación, la salud al descubierto en tiempos de crisis y los cambios en un año en el ámbito social. Una cita en la que también se darán a conocer las experiencias de diferentes grupos de trabajo en cooperación y ONGs. La tasa de gripe en la Comunidad Valenciana se encuentra dentro de los parámetros normales en esta época del año. Así lo ha dado a conocer el conseller de Sanidad, Manuel Llombart, aunque ha aclarado que sí se ha notado un aumento de casos graves respecto al mismo periodo de años anteriores. Respecto al refuerzo de personal y medidas adoptadas, Jombart ha recordado que la vacuna que ofreció la consellería incluía las cepas A y B y que nos encontramos en uno de los picos asistenciales del invierno. Ya no solo es un problema de gripe, es un problema de gripe y de muchas otras enfermedades que con la situación invernal, de las temperaturas, etc., pues hay un repunte, es el momento de máxima actividad asistencial. Nosotros lo preveemos, ponemos todos los recursos posibles a disposición de los ciudadanos. Si en algún momento hay alguna situación excepcional de demora a la espera de un ingreso, etc., pues intentamos resolverlo de la forma más eficiente y más rápida posible. El secretario general del PSPB-PSOE, Chimo Puig, ha participado en el club de encuentro Manuel Broseta. Aquí ha hablado de copago y dependencia. Ha criticado la postura del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, respecto a la reforma de la ley del aborto y la falta de transparencia en la creación del llamado modelo al CINA. Y hay personas que no pueden hacer frente al copagamiento, muchas personas discapacitadas, y tienen que irse a los centros. Eso significa que estamos en una sociedad que no es dejen. Las mujeres tienen derecho a decidir. Lo que está haciendo el señor Fabra en estos momentos es una mirada, una mirada al pasado, al pasado más negra. El modelo al CINA ha demostrado que tiene unos problemas graves de nacimiento. El primer, la falta de competencia, lo ha dicho el Tribunal de la Competencia. Se le va otorgar una concesión a una empresa sin competencia. El que era secretario autonómico de la Consellería de Sanidad, Manuel Escolano, ha sido nombrado recientemente secretario autonómico de Dependencia y Autonomía Personal de la Consellería de Bienestar. Enfermería ha querido transmitirle su felicitación y la disposición de la organización colegial autonómica para trabajar codo con codo con proyectos futuros. De hecho, el Consejo de Enfermería de la Comunidad recuerda y continúa reclamando que se incluyan a las enfermeras en los equipos de valoración encargados de elaborar los informes de la Ley de Autonomía Personal y Atención a Personas Dependientes. La piel es nuestra mejor tarjeta de presentación. Con este título arrancaba el XII Congreso Nacional de Enfermería Dermatológica y lo hacía en Valencia. Aquí los ponentes hablaban de envejecimiento de la piel, de dermatitis en los niños y, cómo no, de los cuidados de enfermería en la dermatología. Además, este foro ha servido también para demostrar, una vez más, que la calidad de los trabajos de investigación en enfermería va en aumento. Un ejemplo han sido los trabajos premiados en este Congreso Nacional, algunos de ellos realizados por profesionales que han cursado el primer máster oficial en deterioro de la integridad cutánea que ofrece la Universidad Católica de Valencia, que ha acogido este Congreso. Y año tras año estamos notando que la metodología científica se aplica de manera más rigurosa y los trabajos son muy sólidos y eso además lo que hace es mejorar el cuerpo de conocimientos enfermeros a la hora de tratar las lesiones y las heridas de los pacientes. Los resultados que tuvimos fueron complejos, como gente con muchísimos años de evolución se consideran personas sanas a pesar de tener una herida. Revisar los cuidados, investigarlos y validarlos es una de las facetas que más desarrollo está teniendo en los últimos tiempos en la profesión enfermera y una de las funciones de la enfermería. De hecho, el Departamento de Salud, la FE Valencia, ha celebrado ya las cuartas jornadas científicas de este colectivo. Unas jornadas que han transcurrido bajo el título Abordando los retos del cuidado en un entorno distinto. Al ser las novenas, esta cita está totalmente consolidada en el calendario científico de la enfermería valenciana. Y es que la investigación en enfermería es fundamental para completar la actividad asistencial, necesaria para generar nuevos conocimientos, evaluar la práctica y aportar pruebas que configuren la docencia, la asistencia y la gestión de las enfermeras. Precisamente con la incorporación del enfermero en grado, se abre un futuro prometedor en ese nuevo entorno incierto, constante, pero que pensamos que estamos mejor preparados para enfrentar con esos retos nuevos en esos cambios constantes que se están produciendo. Poder detectar los casos en los que aplicar cuidados paliativos y saber actuar en el entorno y la familia del paciente cuando éste se encuentra al final de su vida. Son dos de los objetivos de las primeras jornadas de cuidados paliativos que se han organizado en el Hospital General de Valencia, un foro dirigido a enfermeras y otros profesionales de la salud. Estos han recordado que lo más importante es actuar con sinceridad y apoyarse al máximo en la familia del paciente. La familia, sobre todo en el domicilio, que es donde vamos nosotros, hay que tratarla como un anexo al paciente. La familia y el paciente es una unidad. Nuestro trabajo con la familia es resolver dudas. En un paciente paliativo, un paciente terminal, surgen dudas y preguntas muy duras que tú tienes que saber responder, sin hacer daño, pero nunca mintiendo. La vía subcutánea es una técnica que es muy poco agresiva, hay otro tipo de vías como solo la intravenosa o intramuscular. En cambio, la vía subcutánea es una vía con la que podemos actuar para paliar cualquier tipo de síntoma que puede presentar estos tipos de pacientes. Vamos a presentaros ahora una iniciativa de lo más interesante. Se trata de Matronas a Domicilio, una web puesta en marcha por dos matronas valencianas. Ellas ofrecen servicios personalizados a mujeres embarazadas o que hayan dado a luz y tienen hasta un lema, regalo a una matrona. Gestionar facturas, contratar publicidad, estar pendientes de los diferentes aspectos fiscales... Sí, este también es el trabajo de estas dos matronas valencianas. Irene y Lara decidieron montar su propia empresa de matronas a domicilio cuando acabaron su formación. Al terminar la residencia, que vimos que igual no había posibilidades de trabajo y lo hablamos. Lo hablamos primero en broma y después yo le dije a Irene que no hay nada, nos tenemos que poner. Y lo pusimos. La idea es la primera vez que se aplica en la Comunidad Valenciana y responde a la necesidad que han detectado sobre todo entre las madres primerizas. Sus clientas suelen tener además dificultades para acudir a los cursos de los centros de salud. Lara e Irene les ofrecen flexibilidad. Yo creo que la comodidad de que vayas a su domicilio o donde ellas quieran y aparte también el tema del horario. Raquel es una de sus clientas. Esta mañana practicará junto a Lara algunos ejercicios específicos. La matrona resolverá sus dudas y le enseñará a conocer y diferenciar, por ejemplo, los síntomas del parto. Es un cambio muy grande el que hay cuando estás embarazada y ellas te ayudan mucho y te dicen que es normal, que no te preocupes, escuchas el latido del bebé. Irene, la otra parte de matronas a domicilio, también está en marcha, se dirige a Paterna. Allí la esperan Elena y Miguel. Los servicios de matrona también se extienden después del parto y permiten a las madres resolver dudas y ganar en seguridad. Sí que tengo mis hermanas alrededor que tienen niños pero, como te decía, pues cada una da su versión en función de su experiencia y muchas veces entre ellas son contradictorias. Las visitas se pueden contratar en Pax e incluyen atención telefónica para resolver cualquier duda en cualquier momento. Una vez que le dan el alta en el hospital, que suele venir entre dos o tres días, llegan a casa y no saben muy bien qué hacer, están descolocadas con el bebé pequeño. Entonces, el masaje sería desde aquí, así hacia afuera, intentando relajar. Iniciativas como matronas a domicilio requieren una gran dedicación y una importante apuesta personal. Los colegios de enfermería de la Comunidad Valenciana ofrecen una primera orientación para casos como el de Irene y Lara. Hasta aquí el repaso a las noticias de sanidad y enfermería de esta última semana. Ya saben que toda la información vuelve en tan solo siete días. Les espero el próximo viernes a la una y media. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!